¡Vamos a ir, Sara! ¡Maldito licor, te odio y te he quedado tanto! ¡Vamos! ¡Que me haces recordar a mi primer amor! ¡Toda su fuerza! ¡Que me engañó cuando yo lo quería! ¡Que me dio, que mi pobre corazón! 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 ¡Dónde están las mujeres! ¡Mujeres, arriba, 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 todas las mujeres! Escucha, ahora, ahora. ¡Muerden chicas! ¡Muerden, se muestran, se muestran! ¡Aquí van a las mujeres! ¿Todos, ven vamos? ¡Todos vamos a la conversación! Ayudó el vigor, te odio y te quedo tanto Porque me haces recordar a mi primer amor No escucho, no escucho Él me engañó cuando más yo lo quería Te murió, te dijo mi corazón Y te murió, te dijo mi corazón ¡Fuerte! En un vaso de cerveza mataré todo a mí A ti como tú mataste a mi pobre corazón En un vaso de cerveza mataré todo a mí A ti como tú mataste a mi pobre corazón ¿Dónde está la mancha? ¿Dónde está la mancha? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Arriba, arriba. Arriba, arriba. Se va a estar en el aire. Se va a ser en el aire. Lo hizo el barcelo de Marilis. Veo la manchita más alegre. Veo la manchita más segura. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Se va a ser en el aire. Se va a ser en el aire. Yo quisiera agradecerles a la persona que hoy estamos aquí. Porque te vas a guardar. Para la familia Muñoz. Para que con mi la vez. Donde está el divorcita y la vecina. Gracias por acompañarnos, Marilis. Gracias por acompañarnos. Mucho cariño. ¡Los amigos de Marilis! 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 Un ratito. Un ratito. Un ratito. Vamos a parar. Porque ya estamos cuando la Cruz de Arca. Un ratito nada más. ¡Un ratito! No, 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 no.